Bienvenidos familia a Lucha Libre Online a otra edición de Inside the Cage. En esta ocasión estamos a solo días de lo que va a ser un evento sumamente importante que va a marcar la historia de la UFC, porque dependiendo de lo que pase este sábado vamos a ver grandes tomas de decisiones en este 2022. Este como siempre es José Montesino, hablante de MMA, Comba Sports, Lucha Libre, bien acompañado, la casa llena hoy. Tenemos a nada más y nada menos que Luis el Sucio Coté. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Está por ahí también Andrés Figueroa que nos lleva acompañando en todo lo que es de MMA. Un gusto estar aquí. Un gusto también para mí estar con estos cracks. Y nada más y nada menos que una de las personas que en lo personal yo llevo leyendo y oye, me complace estar aquí con él. Nada más y nada menos que Raúl Alzaga. Oye, contento, la casa llena. Gracias por estar aquí con nosotros. El placer es mío estar con ustedes y compartir aquí en este programa especial de Lucha Libre Online dedicado exclusivamente a las artes marciales mixtas. Así que súper contento de este privilegio. Vamos a comenzar hablando de un encuentro y quiero que quien tome en esta ocasión la batuta para este encuentro sea Raúl Alzaga. De este encuentro que tenía olor a trilogía desde la primera vez que se enfrentaron. El pique ya se volvió algo personal y estamos hablando nada más y nada menos que Moreno y Figuereido. Cuéntame, Raúl, ¿qué te parece este encuentro, esta tercera pelea? Pues mira, Brandon Moreno es un peleador mexicano que llevo observando hace un tiempo atrás. Ha tenido oportunidad también de estar comentando en las transmisiones de UFC en español tanto cuando estaban en Fox como ahora que están en ESPN. Y ha sido una figura que UFC le ha querido dar bastante exposición para efectos del mercado latino, específicamente el mercado mexicano. Bueno, es un muchacho que viene desde abajo, no tenía súper expectativas con él y ha ido desarrollándose paulatinamente. Llega un momento en que surge como contendiente. Davidson Figuereido era un peleador que también había venido escalando perdaños y como que llena un hueco cuando Sejudo se va de las 125 libras. Y como que no quedaba nada y de momento surge esta figura de Figuereido que coge a un Joseph Benavides ya veterano y lo desmantela totalmente. Y todo el mundo quedó, wow, ¿de dónde salió este muchacho tan dominante? Pero desde mi perspectiva, Davidson Figuereido es muy bueno, pero en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Y lo digo así porque él aprovecha un momento donde la división de 125 libras todavía como que no había cogido impulso luego de que Sejudo se fue y también se había ido Demetrius Johnson que se fue a One Championship allá en Asia. Así que queda un poco vacío y no hay tantos contendientes. Sergio Pettis también se fue, que es ahora campeón de 135 libras en Bellator. Y así por el subsiguiente, muchos peleadores que eran top de 125 o se fueron a otros lugares o tú sabes, o ya se habían retirado. Dustin Ortiz, por ejemplo, otro peleador que se fue a pelear en empresas independientes. Y queda ese vacío y Figuereido lo asume muy bien, pero no hay como que tantos contendientes. Y de momento surge Brandon Moreno, mexicano, alto para su peso, fuerte, evolucionando sus destrezas de piso. Ya sabíamos que era pegador y que aguanta, asimila bien. Y entonces lleva a Figuereido en la primera pelea a un empate, en cinco asaltos que algunos inclusive vieron ganar a Moreno. Y todos vimos después que al culminar esa pelea, Figuereido terminó en tan malas condiciones que se lo llevaron en camilla para el hospital. Y tú dices, diale, eso fue lo que le hizo Moreno. Vamos a un segundo pleito donde Moreno va aún más preparado, más motivado porque quiere convertirse en primer mexicano nacido en México. Porque Caín Velázquez sigue descendente mexicano, fue campeón peso completo. Pero el primer mexicano nacido, criado y desarrollado en México era Brandon Moreno. Y se convierte en ese tipo de campeón. Y así que ya la maquinaria publicitaria de UFC está con Brandon. Ara Figuereido pues tiene esa espinita de que tiene que reivindicarse lo que sucedió. Lo rindieron con Mataleón en su pasado, este encuentro con Brandon. Y viene entrenando con Henry Cejudo, que es otro peleador que se siente ciertamente rechazado. Y que ya vimos el otro día que quería pelear por el campeonato 145 libras. Y Caraguay le dijo que no. Y pues entonces, haciendo el cuento largo y corto, David Sonfiguereo está peleando no tan solo por él, sino también para darle nombre a Henry Cejudo, que es su nuevo entrenador personal. Así que dejo a mis compañeros, Andrés Figueroa y Luis Cote, para que quizás elaboren y que me digan quién ellos creen que debe ganar este encuentro y por qué. Luis. Bueno, yo le voy a dar la voz a Luis, pero voy. Miren, esta es una pelea que tiene larga historia, en el sentido de que es una pelea competitiva, yo creo que entre los dos mejores peleadores de las 125 libras. ¿Y por qué? Como decía anteriormente el gran Raúl, y Figueroa se abrió un camino destrozando a los luchadores, haciendo como creer que estaba a otro nivel. Tomó el reinado que dejó Cejudo, muchos creyeron que la división de las 125 libras iba a separecer simplemente, y al final llevó la división, la estableció. Pero ahora viene un Moreno con hambre. En la primera pelea, yo creo que Figueroa, yo creo que él mismo se sintió sorprendido que Moreno haya tomado la pelea con menos de un mes o un mes de aviso, y le dio tremenda guerra. No es solamente que fue un empate, sino que, como decía anteriormente Raúl, él tuvo que ir al médico, estuvo súper mal, en cambio, Moreno quería más, quería más, ya quería la segunda parte ahí mismo. Entonces, no nos sorprende, a mí personalmente me sorprendió el nivel mostrado por Figueredo en la segunda pelea, porque para mí fue irreconocible. Pero yo creo que más que irreconocible, es que reconocer que Brandon Moreno mejoró, es la hambre que tenía de ser campeón, que la llevó a cabo en la noche. Yo creo que fue la noche perfecta de su vida. Y yo sinceramente creo que, si nos vamos a la tercera pelea, dejando de lado el factor Cejudo, dejando de lado el factor, el corte de peso que ha complicado Figueredo, que él dice que es una de las cosas determinantes que le ha afectado mucho, que es el corte de peso. Figueredo es muy grande. Dicen que corte, ahora supuestamente el entrenador está diciendo que solo le faltaban siete a nueve libras por cortar, eso es relativamente poco, significa que está bien. Esperemos que no hay excusas, pero aunque Figueredo esté en su cien por ciento, yo creo que Brandon Moreno se va a llevar la victoria, porque Brandon Moreno es un peleador completo, muy completo, que tiene las cosas, que tiene como la kriptonita de Figueredo. Tiene buena quijada, Figueredo tiene buena mano, pero Brandon tiene buena quijada, Figueredo también somete, pero Brandon tiene mejor jiu-jitsu, tiene aguante, entonces es lo que necesita para llevarse la victoria. Yo creo que tendría que ser un golpe de suerte, o la peor noche de Brandon Moreno, así de, soy muy drástico, pero yo creo que tendría que ser la peor noche de Brandon Moreno para que Figueredo gana. y yo creo que va a haber unsteal esta noche, o sea, el sábado que viene. Mr. Cotes, cuéntame. Mira, este encuentro es bastante interesante, ya es la tercera vez que se van a enfrentar. como dicen, Moreno está bastante preparado, y yo creo que no es de sorprendernos, los mexicanos tienen bastante buena quijada, lo hemos visto en el boceo durante años, y ahora lo estamos viendo con Moreno aquí, y yo creo, Figueredo luce preparado, bastante, pero no sé si está realmente peleando por él, o peleando por una venganza, por gente, y se judo vieja, por Moreno, que eso ni se entiende, o sea, porque, ah, que si se judo me está entrenando para hacerle esto a Moreno, que si se judo me está... Eres tú contra Moreno cuando se cierre esa jaula, va a ser tú contra Moreno cuando suene la campana y tengas que estar cinco rounds, cinco minutos en cada uno de esos rounds, que yo pienso que yo creo que esta pelea podría llegar a esos cinco rounds, pero también veo ganando a Moreno. Pienso que aunque Figueredo se siga preparando y está concejudo ahora que tal vez él dice que él tiene el truco de ganarle a Moreno, que si cuando era un training partner él hacía lo que quisiera con Moreno, pero yo creo que Moreno es este campeón y sabemos el orgullo que tienen los mexicanos que no va a ir sin estar bastante bien preparado y yo creo que esta va a ser otra guerra, va a ser otra guerra, pero yo creo que Moreno va a continuar dominando y va a retener el campeonato yo la veo yendo al límite, pero con Moreno reteniendo el campeonato. Sin lugar a dudas, hay ciertos factores que a mi entender van a poner a Figueredo en una buena o una mala posición. Hemos visto en sus últimos dos encuentros que el peso ha sido algo que ha sido un gran problema y a pesar de que se liquearon o subieron unas fotos de él, que se ve muy buena condición en camino a este encuentro, son nueve que se sienten confiados en poder bajarlas, pero hemos visto que el peso ha sido la excusa que han utilizado o no tanto excusa sino una realidad. ¿Acaso será que a mi entender luego de esa segunda pelea debía moverse de moverse de división? Me tomó por sorpresa que le dieran un tercer encuentro. Me parece que el factor de que él esté peleando por otra persona más que por él y que tenga tanto odio y tanta ir, una persona que no le ha hecho nada puede ser peligroso, puede ser muy peligroso. Ha dicho en muchas ocasiones que piensa ir a arrancar en la cabeza. Otro de los factores que a mi entender pueden tener mucho, a pesar de que estoy muy de acuerdo con Andrés, pueden tener mucho en el desenlace, es que muchas veces los peleadores cuando se preparan para ir por un campeonato, el training y la mentalidad es uno y cuando tú eres campeón el training y la mentalidad es otra. Vimos en el countdown que Moreno dijo que él sigue preparándose como si él aún fuese el retador. Para un hombre que estuvo casi 10, no sé cuántos años en la UFC de que él lo dijo que lo iba a hacer, que le tomara lo que tomara lo fuese a hacer, me parece bien interesante cuál va a ser la mentalidad con la que va a entrar Brandon Moreno a este encuentro a sabiendas de que ahora él es campeón. Yo tengo a Moreno ganando en 5 asaltos, creo que este encuentro Figueiredo va a ir en mejor condición, pero no creo que tenga lo necesario para ganarle a Moreno. Yo creo que Figueiredo está haciendo un juego mental que lo han hecho en anterioridad algunos peleadores de UFC y algunos boxeadores y me explico, muchas veces cuando hablan hay mucho trash talk de que te voy a arrancar la cabeza, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, precisamente lo que quieren es desconcentrar a su rival para que el otro rival esté tan molesto que quiera caerle encima y entonces hacerles ese juego para entonces el peleador que está tratando de desconcentrar causar algún tipo de daño como contragolpeador. Lo vimos cuando Conor McGregor lo hizo con José Aldo que lo trató de sacar de su concentración. José Aldo entró como un toro y que hizo Conor McGregor sidestep, se echó para el lado y le metió el gancho y se acabó la pelea. Ya lo estaba velando. Lo hizo Roberto Mano de Piedra de Durán contra Chivas Ray Leonard en su primer encuentro en boxeo. Lo vi, me acuerdo que Iván Calderón una vez peleó con un venezolano en Colombia, no me acuerdo el nombre, y le dijo que le iba a estar dando la cara, que se iba a parar de frente a pelear y todo el mundo sabe que Iván Calderón era un peleador súper elusivo al estilo Floyd Mayweather y esa noche el venezolano no vio a Iván Calderón por 12 asaltos porque Calderón estuvo corriendo toda la pelea evadiéndolo y lo tenía loco dándole la cara en contra golpeándolo y honestamente esa es la forma de ganarle a Brandon Moreno porque ya sucedió una vez el peleador de descendencia puertorriqueña y que ahora es campeón de velator Sergio Petit se ganó a Brandon Moreno haciendo eso mismo peleándole de afuera contraatacándolo dejando que Brandon fuera el atacante y él metiéndole esa llave en la cara por tres asaltos veo a un Figueiredo light on his feet tratando de confundir tratando de atacar pero manteniéndose alrededor y si acaso si hace un engage va a ser para tratar de tirarlo al piso pero no yéndose al toma y dame con con Brandon Moreno porque él sabe que si se va al toma y dame con Brandon Moreno lleva a las de perder porque Brandon tiene la ventaja en quijada y tiene la ventaja en pegada así que si Figueiredo aspira a ganar tiene que estar light on his feet aún así pienso que Moreno está más fuerte está más grande tiene más destreza y coincido con ustedes que ve y ponerse Moreno pero no descarto que Figueiredo puede ganar pero le estoy dando la receta como yo pienso que debería ganar en ese combate estamos todos bastante de acuerdo en este resultado pero para este encuentro que vamos ahora el mismo orden en el que analizamos ahorita la vamos a continuar ahora estamos hablando de el encuentro por la presea máxima de los pesos pesados en donde antes de grabar estábamos dialogando bastante sobre cómo ha cambiado la analogía sobre este encuentro de que engano Francis engano era este hombre humilde bueno que vino de la pobreza un hombre hoy se merece todo lo que tiene wow no ahora ¿quieres pedir más? no 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 vamos a hablar ahora de 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 game que pues es un hombre good looking fuerte gano no gano no esto todo ha cambiado y esto se volvió como dice en algo los big drama show vamos en el mismo orden raúl este encuentro va a ser un encuentro donde los estilos definitivamente van a decidir qué es lo que va a pasar dentro de la jaula cuéntame pues mira este francis engano lo vengo siguiendo desde sus inicios en ufc una pegada fulminante tipo mike tyson y así es que nos los estaban vendiendo el peleador más temible del mundo francis engano y todos los highlights eran el knockout que le dio a alistair oberín el knockout que le dio a mi osis para ganar el campeonato etcétera etcétera de hecho engano viene de ganar sus pasados cinco encuentros por knockout de forma consecutiva tras haber perdido con mi osis el primer encuentro entre ellos en boston en el 2018 que tuvo la la fortuna de poderlos ver allí en vivo y verlo perder también contra derrick luis por decisión en gano se va a entrenar allá en extreme couture posteriormente él gana su próxima pelea aún estando con mms factory allá en francia bajo fernán pérez pero se muda a extreme couture y empieza a desarrollar un poquito más el tener un poco de paciencia de pick his spots a la hora de atacar de no irse como un loco y gastarse como le pasó en la primera pelea con mi osis y como también le pasó con derrick luis que cuando lo consiguió el knockout en el primer asalto se quedó sin gasolina y pagó el precio perdiendo eventualmente por decisión pero si como tú dices jose ha cambiado un poco la narrativa de que estábamos ante el tipo más temible del mundo y tan pronto él se pone a coquetear y dice no no yo quiero unas bolsas de dinero más grandes pues como que UFC le ha dado un poquito de de aparte de que esta es su su pelea final de su contrato entonces si alguna gente dice que es que hay alguna cláusula que si él gana y el campeonato pues automáticamente se renueva el contrato por una pelea más etcétera desconozco esas implicaciones particulares pero si es cierto que Francis Engano desea ganar más y quiero hacer un paréntesis aquí un poquito para poder explicarle a la gente el el cómo se gana dinero eh para efectos de los peleadores estelares en en la mayoría de los peleadores estelares cobran de 600 mil a un millón de dólares en salario fijo específicamente si son top guys pero gran parte del dinero que ellos devengan es según su contrato por unos pay per view points me explico si el pay per view de UFC vende de 100 mil a 300 mil pay per views pues te ganas un dólar por cada pay per view si vende más de 300 mil hasta medio millón de pay per views te ganas dos dólares por cada pay per view si vende más de medio millón de pay per views pues te vas a ganar tres dólares por cada pay per view que vendas etcétera por eso es que conor McGregor hacía 20 millones de dólares en una pelea porque él vendía 1.6 millones de pay per view entonces si a lo mejor su salario va a ser 3 millones porque ya es un peleador reconocido pues se abultaba hacia 20 millones porque vendía entonces ¿qué pasa? yo no sé si UFC lo está haciendo a propósito o no pero como que esta pelea no la están vendiendo tanto o no le han dado tanta promoción como otras porque en la medida que en ganó venda pues se convierte entonces él tiene un nombre va a decir no, no, no mira, ¿sabes qué? yo vendí un millón de pay per views y no te solo me tienen que pagar sino va a poder reclamar más pero si este pay per view por ejemplo vende 300 mil 400 mil pues UFC se puede mirar y decir ¿sabes qué? qué chévere tú mereces ganar más pero tú no me vendes tú no vendes pay per views a pesar de que eres supuestamente el tipo más pegador del mundo y eso pues es un arma de doble filo el pensamiento de Dana White para que entiendan un poco y lo dijo en una entrevista en el 2013 sale en YouTube él dice que los boxeadores que ganan millones de dólares get spoiled este la palabra en español es como que se malacostumbran y entonces tú ves peleas de peleas de peleadores multimillonarios del boxeo y casi nunca engage casi nunca pelean entre si están corriendo como por ejemplo Flamengo contra Manny Pacquiao todo el mundo esperaba una gran pelea y fue una súper pelea aburridísima y él dice que cuando tú pagas demasiado le quitas el incentivo a los peleadores de querer seguir peleando y de querer seguir este engage y buscar entonces casi todo el esquema de pago de UFC es buscando incentivarte para que tú quieras pelear y para que tú dejes un buen show porque él dice si yo le estoy exigiendo a un fanático que pague 70 dólares y se siente un sábado en la noche a ver UFC cuando podía ir al cine o podía ir al restaurante o podía ir a una discoteca y yo lo estoy lo estoy haciendo quedarse en su casa y tras de eso pagar 70 dólares por verme tiene que que servir la acción tiene que ser meritoria para que la gente diga contra gasté estos 70 dólares y valió la pena y entonces por eso él dice que quizás pagarle demasiado a los peleadores quizás los malacostumbra y después los peleadores no son el mismo y no tienen la misma y esto yo no lo estoy justificando estoy explicando la mentalidad de Dana White y cómo él piensa y por qué todo se hace a base de incentivo que si tú ganas el knockout de la noche son 50 mil dólares si eres campeón te vas a ganar 40 mil dólares por vestir la vestimenta de Venom en vez de ganarte 15 mil o 5 mil lo que pague Venom si ganas tu pelea de esa noche se te dobla el salario o sea que si tu salario eran 100 mil pues ahora son 200 mil y toda esa base de incentivos esa es la escala y la estructura de pensamiento de USA a la hora de pagarle a sus peleadores yo pienso que a pesar de que todo eso está correcto creo que los estelaristas deberían ganar un poco más y el salario ha aumentado poco a poco en los últimos años pero aún así pienso con un Francis Engano no me hace sentido que un Tyson Fury se gane 20 millones y Francis Engano siendo igual de grande igual de bueno tenga que mendicar para ganarse uno y creo que debe haber tiene que haber un happy medium en esa conversación ni un lado está totalmente correcto ni el otro lado está totalmente correcto pero tiene que haber un happy medium pero llegando a la parte del combate como tal que es lo que ustedes quieren saber entre Sir Gane y Francis Engano y que es lo que yo veo entre ambos pues Sir Gane es un peleador que ya llevaba entrenando un tiempo con Francis Engano allá en MMA Factory en Francia bajo Fernan Pérez y hubo un video que se liquido donde se ve a Francis Engano teniendo problemas con Sir Gane porque Sir Gane es un kickboxer fue campeón de Muay Thai se mueve muy bien bien elusivo lo mismo te pelea derecho que te pelea zurdo entra con muchas combinaciones es elusivo y le daba problemas en ese en ese video específico que demostraron Francis Engano dice ah pero no enseñaron el video donde yo no quiera a Sir Gane y lo dejé acostado en el piso y pues cualquiera de esos dos escenarios se puede dar el sábado en la noche porque Sir Gane ciertamente ha demostrado en el octágono contra Junior Dos Santos contra Derrick Lewis contra otros peleadores de menor calibre con Alexander Volkov que es un peleador elusivo muy buen contraatacante muchos recursos lo mismo te patea que te patea abajo y después te entra con la derecha y el gancho tiene tiene muchísimos recursos y no es fácil pegarle entonces cuando tienes un octágono que es el octágono regulatorio que es el más grande tiene más espacio para correr más espacio para moverse más espacio para eludir a Francis Engano y obligarlo a tener que esforzarse más para llegar hacia donde él así que el escenario está hecho y está preparado para que Sir Gane salga airoso porque tienes el octágono grande no es el octágono pequeño vas a cinco asaltos donde Engano sabemos que que cuando pasa el tercer asalto pasa el Niágara en bicicleta porque no tiene la estamina así que todo cualquier apostador diría contra él yo creo que Sir Gane tiene más posibilidades de ganar por todas las razones que acabo de indicar ahora sin embargo Engano tiene una sola razón por la que puede ganar y es que su pegada fulminante él solamente necesita darte un puño Sir Gane puede haber estado ganando tres asaltos y Engano se zafa con un solo golpe y se acabó la pelea es decir Gane no tiene la pegada fulminante que tiene Francis Engano Francis Engano gana con un puño eso aparte de que lo he visto que ha desarrollado mucha más paciencia en su ataque contra Stipe Miosic fíjate que Miosic en su primera pelea buscó tirarlo al piso buscó cansarlo buscó forzarlo a correr alrededor del ring y Francis Engano cometió el error y pagó el precio por ello en la segunda pelea Engano se quedó tranquilo en algún momento tú te me tienes que pegar cuando tú te me pegues yo te voy a dar algún mal golpe y eso fue lo que hizo en esa segunda pelea él esperó cuando Miosic trató de entrar trató de llevarlo al piso él tiene muy buena lucha ha mejorado mucho no que tenga lucha en el piso sino que ha mejorado mucho su defensa contra Derribes y es bien difícil de llevar el piso ahora mismo a Francis Engano y entonces mantiene bien la pelea arriba y te utiliza muy bien el jab para hacer esa mano derecha que llega o ese gancho lo vimos en la pelea de Miosic metió esa mano derecha que lo tambale y después le metió ese gancho y búscale la camilla y recógelo en la ambulancia porque allí estaba Stipe Miosic que había que ponerle un poquito de amoníaco o de alcohol para poderlo levantar del piso después de ese puño que recibió y eso es lo que se tiene que cuidar el sábado de la noche si le gane porque fíjate que si le gane otra cosa que debo añadir antes de darle el break a los compañeros es que si le gane no se ha puesto a hablar pestes en el periodo de esta pelea él estaba muy amistoso mira que esto pues es un encuentro que el mejor salga bien él no se ha puesto a bravoquear a Francis Engano porque él sabe que si Engano lo coge con un buen puño lo va a poner a dormir y yo creo que eso es lo que va a pasar el sábado de la noche Engano poniendo a dormir a a Sir Gane porque tiene la motivación tiene el hambre me han dado de codo Dana White me ha dado de codo UFC y yo quisiera ver ese sábado de la noche la cara de Dana White cuando le estén levantando el brazo a Francis Engano y ver que va a decir en la conferencia de prensa porque de lo contrario sería una noche aburrida para mí este sin duda Sir Gane tiene los dotes como dije ahorita para ganar pero quien yo quiero que gane y como quiero que gane Francis Engano por noca antes del tercero uff Andrés cuéntame como tú ves este encuentro mejor historia que la rosa de la Guadalupe eso no me voy a decir porque esta lucha ha tenido pero tantos factores yo como decía aquí querido Raúl José Dan esta pelea sin duda sin duda es la más importante en la carrera y en la vida de Francis Engano porque va a definir su futuro y su presente va a definir si va al boxeo si gana más dinero cómo le va a ir si sigue con UFC son muchas incógnitas que hay que resolver y solamente se van a definir este sábado es una pelea como decía Raúl yo creo que si el gane es más talentoso tiene más armas es más técnico es más rápido es ágil tiene mejor juego de lucha tiene mejor jiu-jitsu pero él necesita ser perfecto por 24 minutos y 59 segundos Francis solo necesita un segundo para irse a la pelea como decía Raúl entonces es una pelea que es la típica anteriormente cuando tuvimos la previa hablamos de Luis contra Gunn nosotros creíamos muchos creían no Luis tiene posibilidad yo sinceramente no creía porque sentía que el nivel era mucho pero después de ver al nuevo Francis en ganó porque este es un nuevo Francis en ganó que entrena a lucha con Usman que ahora está con Eric Nix y que en Extreme Couture es otro en ganó es otro Francis con otra hambre entonces realmente es una pelea que es de pronóstico reservado que yo creo que puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa si nos ponemos a analizar vemos que Francis en ganó nunca ha sido finalizado si el gane en Muay Thai ni en MMA nunca ha sido finalizado pero todos se tienen ahí no es que en entrenamiento era mejor game no que en ganó lo no quedó entonces todas esas cosas han sido mucha cizaña para una pelea que tenemos más morbo acumulado y como decían acá es extraño que en una pelea con tanto morbo con tanta que uno no sabe qué va a pasar UFC no la ha promocionado tanto pero es porque piensen que Francis en ganó lo que quiere es más dinero y ya tiene al campeón de boxeo Tyson Fury llamándolo retándolo a pelear entonces ¿qué así? ¿ustedes creen que UFC va a promocionar Dana va a promocionarle el producto o va a promocionar en ganó cuando se lo pueden llevar gratis? yo creo que eso que Dana está tomándose la cabeza él mismo decía esta historia no la pudo escribir ni Vince ni Vince McMahon pudo escribir esta historia lo dijo entonces yo creo que igual está como podría haberla promocionado tanto si no fuera porque Francis es mi hijo rebelde porque yo creo que Francis es el hijo rebelde la oveja negra en estos momentos así que si yo tuviera que definir sinceramente me voy a ir por el segundo el segundo de Francis en ganó el golpe de suerte sinceramente yo incluso tengo que ser que yo soy agua fiesta yo quiero que gane porque me gusta porque lo encuentro más talentoso pero Francis es Francis Francis es uno de los pocos luchadores tiene cuatro knockouts con la mano izquierda y cinco knockouts con la mano derecha entonces es poder por todos lados y Blades decía no cuando Lewis me noqueó yo desperté en la ambulancia cuando Francis me noqueó yo estaba bien bueno pero pero la cosa es que Francis tiene con los dos puños es otra cosa así que yo sinceramente voy por Francis en ganó pero es igual pelea de pronóstico reservado si gana game igual voy a estar ahí contento porque va a ser un espectáculo seguro seguro oye Luis he visto que has estado disfrutando de este análisis porque oye desde el principio lo dijimos esto tiene una historia que ni Vince la pudo escribir así que cuéntame bien interesante en qué vas a decir luego de estos dos tremendos análisis primero antes de eso no sé por qué Curtis Blades habla de eso porque si no me equivoco en ganó uno noqueó dos veces así que no tendría por qué estar hablando de eso mira esto luce bastante interesante y esto es como jugar ajedrez obviamente tenemos al tipo que tiene todas las destrezas como ya dijeron es rápido bueno tanto de pie como también en el suelo y tenemos a Francis Enganu que es esta bestia con dos ¿qué podemos decir? dos explosivos en las manos ¿verdad? no sé si fue antes o luego de de ese nocao a Oberín creo que me midieron la fuerza y era como si te chocara este un troc el puño era como si te chocara un troc y ya saben qué sucedería ¿verdad? si te chocas usted con un troc Francis Enganu después de la pelea que ha mejorado yo creo que increíble con Miochic no lució desesperado con ese primer combate ¿verdad? él cometió estos errores en esa primera pelea que se cansó explotado llegó al camerino y tuvo que tirarse al suelo y tuvo ahí un buen jato y parecía que se iba a morir pero en esa en esa segunda pelea con Miochic lucía tranquilo tú tienes que venir donde mí evadió el takedown y cuando luego que logra conectar a Miochic con la derecha que lo tambalea él va hacia el frente Miochic logra como conectarlo y él da como un paso atrás y Miochic cometió el error de pensar que Enganu estaba bien lastimado y cuando va hacia el frente Enganu estaba ya un poco girado hacia la izquierda preparando la fuerza en ese gancho porque fue un gancho corto no fue algo que tú lo ves y con ese puño lo noqueó o sea que has visto puños más fuertes pero ese gancho tenía toda la fuerza suficiente y en la misma quijada y a dormir y de una vez Miochic se tiró como una camura cuando se tira para atrás y a dormir y tuvimos nuevo campeón han sucedido estos problemas con yo creo que si no hubiese estado el problema con su ex coach con Fernan López esta pelea no estuviese tanto en la boca de todos ¿verdad? porque Gan fue demostrado en los ojos de muchos ser como un caballero ¿verdad? mira a mí no me gusta hablar de esas cosas lo que sucedió no es mi estilo es trash talk es lo otro eso haya ello mismo Francia ha dicho que no tiene problemas con Gan y Gan también lo ha dicho pusieron que el mismo enganu dijo mira no me acuerdo para cuál evento fue no sé si fue el 268 no recuerdo yo sé que enganu lo desviaron de un sitio que iba a pasar para que pasara por al frente donde estaba Cyril Gan con Fernan López entonces pues Gan mira yo no quiero saludar a este tipo no tengo problemas con Gan yo lo seguí caminando porque yo no soy hipócrita no puedo saludar a alguien con el que tengo problemas en estos momentos y están haciendo esa película tan es como nos dicen ahora el niño rebelde de Dana White su última pelea de contrato si no me digo para este contrato eran de 8 peleas de 8 peleas y esta es su octava pelea termina él dice que no va a firmar ni si los contratos es por 500 o 600 mil es más o se va según la cláusula de campeones si él logra retener tiene que hacer o 3 peleas más o un año más tiene que estar en el contrato Francis dijo si no esto yo puedo estar tranquilo un año sin pelear y me salgo pero pues hay que ver porque ellos dicen que hay unos ciertos ciertos lenguajes ahí en los contratos como que no están muy claros y eso puede ser unas trampas eso tal vez nos puede decir mejor un abogado todo eso pero ahora mismo no está aquí yo creo Luis lo interesante sabrías que lo interesante también puede ser que si él gana y obviamente pues el contrato se le renueva por una pelea más por lo menos que entonces está esperando por ahí otro hijo rebelde de UFC que es John Jones y yo creo que una pelea entre engano si sale airoso y John Jones haría mucho dinero vendería más de un millón de pay per views y ahí a lo mejor podría llegar a algún tipo de happy medium de garantizarle dos o tres millones por la pelea a nivel inicial sin contar los pay per view points que hablamos ahorita tanto a Jones como a Angano porque los dos están pidiendo mucho dinero pero entonces Dana White teniendo una pelea de esa envergadura puede decir sabes que yo creo que esta es una pelea que si se puede vender y que podemos darnos el lujo de pagarle a estos dos muchachos un poquito más y mantenerlos contentos pero eso habrá que ver primero que sucede este sábado si como tú dices John Jones está ahí ha estado desde el año pasado desde que derrotó a Miochic si no me equivoco pidió algo como 10, 30 millones no sé que le dijeron que eso era una locura en USC porque eso pues nadie lo ha lo ha cobrado ¿verdad? él puede ganar eso porque porque con el McGregor en su última pelea con Pory él ganó 20 millones lo que pasa es que cuando se haga global todo con la regalía tiene que ser algo así como lo que pasó con Conor que por ejemplo a Conor le aseguraron 5 millones de dólares y le dijeron esto es lo que tú te vas a ganar en regalía si vende pero tienes que vender y que para la pelea de McGregor vendió 1.6 millones y ahí es que entonces con todas esas regalías él llegó a 20 pues yo creo que ese es el package que a lo mejor Dana les podría ofrecer a Angano si gana este sábado y a Jones en una eventual potencial pelea pero tienen que darse esas condiciones y sería interesante porque dice tal vez por esa misma razón no la estamos promocionando pero hay que ver qué sucede porque y si sucede no sé como ha sucedido antes en otro deporte mira yo dejo vacante el título me quiero ir y se va como hizo Jorge Sanfier en el 2013 como hizo Sanfier que por esa razón él no quiso Danaguay no quiso hacer judo pero eso es otro tema para después vamos a hablar de eso para después porque yo estoy bien molesto verá entonces eso lo hace a un entonces Gann como estaba diciendo no le gusta el tractor está el problema ante Fernan López que yo creo que esto le puede jugar en contra a Francine Gann si no es un tipo como de una psicología fuerte porque si se debe llevar todo eso porque quien ha hecho le ha tirado tierra le ha sacado trapitos sucios a Fernan López y que si engano esto que si él esto lo otro que si no es como que una buena persona realmente yo pienso yo digo aquí yo no sé si esto vaya a ser a ese nivel pero depende del desenlace no sabemos si pudiera pasar algo entre enganus y ver a Fernan López dentro del octágono luego del del combate que no queda Juanma López Juanma López eso eso es lo que estoy pensando es lo que pasó con Papito Vázquez y Juanma López la pelea que después el entrenador se metió a pelear con Juanma esa y como que y sería un peligro porque si Francine Gann nosotros estamos aquí haciendo una película pero Francine Gann coge a cualquiera eso y yo creo que Fernan López se ve que tiene esto pero Francine Gann yo creo que es el hayway que con más pegadas se ha visto en UFC y este estoy bastante como que ahí medio encontrado en la decisión porque si Cyril Gann pues está invisto también 10 y 0 pero y él mismo ha dicho mira la primera vez que hice sparring con Engano dije wow este tipo es fuerte o sea que él sabe lo que hay ahí yo creo que por eso él se ha quedado callado no ha dicho nada porque sabe sabe que el tipo es una bestia entonces pero dejándonos llevar porque si si Francis Gann logra ganar como han dicho otros analistas Brendan Chau entre uno de ellos que fue también peleador en UFC dice que si Francis Gann gana pudiera hacer un caso para los otros peleadores para pedir dinero que pudiera ayudar a los otros si Francis Gann gana porque entonces yo quiero pedir dinero vamos a pedir más dinero que eso es lo que ha sido siempre la crítica en UFC que a los peleadores se matan más que tal vez en boxeo se matan más que en otro deporte y para muchos los que reciben una miseria Michateita habló una vez de algo que ellos gastan un montón de dinero en entrenamiento y casi se quedan sin nada cuando terminan lo que le sobró de todo eso así que yo creo que va a ser bastante interesante pero yo creo que no llega al tercer asalto y creo que tú sí puedes evadir a Francis Gann por un round pero no te le puedes escapar por cinco y tal vez Gann debe venir como tal vez vino con Miochis no desesperado va a ser yo creo que al principio vamos a estar como que mira tírense tírense y van a estar los dos analizándose por buen tiempo y después que van a comenzar los fuegos artificiales y yo creo que a la vez comience a conectar Francis tal vez Gann va a conectar más pero yo creo que Francis va a lograr conectar ese golpe que va a poner en problema a Gann y lo vamos a ver retener el campeonato así que yo creo que Francis en Gann vía TKO va a retener el campeonato de Hayway y vamos a continuar con la polémica luego ustedes saben que lo interesante de esto ante mi vista al principio dije que muchas cosas van a cambiar luego de este encuentro si Francis en Gann gana la probabilidad de que él pueda manipular todo a su favor es bien grande porque tiene el control de decir ok yo quiero pelear con Tyson Fury Tyson Fury dijo yo quiero boxear contigo dentro de una jaula podemos hacerlo hasta dentro de una jaula con las reglas del boxeo sabemos que Tyson es alguien que sabe cómo vender y una pelea de ellos dos así sea dentro de una jaula sea dentro de un ring millones va a vender el morbo obviamente sabemos que eso siempre pasa que es lo que pasa con Jake Paul Jake Paul vende no porque sea un súper extra boxeador es por el morbo de verlo a él peleando con un retirado peleador de UFC un retirado jugador de NBA porque sus carteleras tienen un peleador de un ex jugador de NFL peleando con un ex jugador de NBA es el morbo de ver algo diferente no necesariamente a dos boxeadores hábiles y que han hecho toda su vida en el boxeo sino ver curiosidades y ciertamente tener en ganas contra Tyson Fury ya sea en un ring de boxeo o mejor aún en una jaula aunque sea con reglas de boxeo pues serviría como tú dices el morbo la curiosidad y vendería muchísimo eso es así pero hay que pagarle acorde a lo que van a costar esos dos ¿qué sucede con esto? hay unos reportes que han salido que indican que cuando McGregor se enfrentó a Floyd Mayweather él tuvo que darle su 50% de la bolsa a la UFC en ganas dijo que no va a hacer eso ni a jodidas entonces el problema viene aquí si él gana ¿qué va a pasar? porque si él pierde es como que ¿quieres ir a pelear con Fury después de una derrota? sabes que los números no van a ser los mismos si te quedas sabes que la probabilidad es que John Jones se termine enfrentando a Cyril y no a ti porque obviamente es lo lógico y está el campeonato en juego pero siendo honesto Cyril es más soso que el arroz el arroz mío tiene más tazón que Cyril y ahora mismo para tú sobresalir en los deportes tú tienes que ser un entertainer y en el caso de Francis Engano como tú mencionas este o sea él podría tener ese tipo de pelea con con Tyson Fury si se llega a un acuerdo yo creo que él lo dice de boca para afuera como que yo no voy a darle nada pero la verdad es que él estaría legalmente atado a un contrato y aún si él deja el campeonato y se retira él no podría ir al boxeo porque todavía él tendría un contrato con UFC él va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo extrajudicial o algún algún acuerdo para poder pelear con Tyson Fury y Conor lo hizo porque sabía que tenía que hacer tenía que llegar a ese acuerdo e hizo mucho dinero porque en esa pelea de Floyd Mayweather con Conor McGregor vendió tantos ese ese es el pay-per-view más visto en la historia de combates después de Pacquiao y Floyd Mayweather que vendió 4.6 ese de Conor y Mayweather creo que vendió como 2.7 millones y me acuerdo que que costaba casi 100 dólares el pay-per-view o sea no eran 50 ni 60 y Conor ganó cerca de 100 millones de dólares en esa pelea de boxeo entre su salario que le pagaron que creo eran 20 y pico de millones más todos los pay-per-view points que él acumuló que él tenía bajo contrato o sea que aún si tengo que darle la mitad a UFC me llevé 50 millones que eso es mucho más de lo que se había ganado en toda su vida o sea que en ganó en algún momento va a tener que razonar y decir ¿sabes qué? para comer de la para tengo que dar de la ala para comer de la pechuga yo pensando acá hablando de eso que es bien importante lo que tú acabas de mencionar mi mentalidad aquí es para ir al resultado lo que yo pienso que va a ser el resultado final en ganó tiene que recordarle donde él viene y tiene que jugar bien inteligente porque al final del día Danaguay se va a tirar para atrás y va a decir tú no eres más grande que el negocio y entonces ¿qué va a hacer él? lo inteligente para Francis en esta posición sería salir airoso este sábado tratar de cuadrar con John Jones porque a mi entender John Jones ya debería pelear en el verano entonces en la cartelera emblemática de la de julio siempre en julio que es la que ellos hacen el 4 de julio ese es el WrestleMania de UFC oye tú puedes tener a McGregor de regreso y a John Jones de regreso en esa cartelera y va a ser la cartelera más grande del año pero cómodo venden 2 millones de pay per view si está John Jones peleando con engano y está con en esa misma cartelera venden más de 2 millones de pay per view muerto Larry yo si tuviera que dar mi opinión yo creo que si Francis vence ahora a Cyril el peor error sería esperar a John Jones ¿por qué? porque Cyril Gann yo creo que hoy por hoy y en la carrera de engano es el que mayor riesgo representa porque es un luchador un peleador demasiado completo que él conoce que sabe lo bueno que es pensar que Cyril Gann es profesional desde el 2018 y ya es campeón interino de UFC él evoluciona ha evolucionado demasiado rápido porque es un tipo con talento nato si supera la barrera Cyril Gann esperar a un tipo tan talentoso para muchos el mejor peleador de todos los tiempos como John Jones yo creo que sería un error ¿por qué? porque tiene primero tiene obviamente el peligro de caer derrotado a pesar de que gane mucha plata pero siempre tenemos esa noción de que el boxeo va a dar más como decía aquí Raúl anteriormente la segunda el segundo pay-per-view más vendido en la historia es Mayweather contra McGregor 4.3 millones y el tercero ¿quién es también? McGregor pero por UFC contra Javid 2.7 si no me equivoco entonces vean la diferencia los mejores de UFC el más morbo igual aún así vendió menos que un peleador retirado a pesar de que el mejor de todos los tiempos contra McGregor para muchos para los que sabían más quizás McGregor no ofrecía ningún tipo de de peligrosidad a Mayweather no había que quitar el invicto lo mismo podría pasar con Tyson Fury Tyson Fury hoy por hoy nos lo vemos derrotó sin problemas o sea igual tuvo problemas tengo que reconocerlo a Dante Wilder en la pelea ahora que tuvieron ahora va a pelear contra Usy pero es un tipo que además de ser tal entonces tiene mañas yo creo que son ínfimas las posibilidades de que Francis le gane a Tyson Fury si llega a ver esa pelea pero si llega a caer peleado mucha más plata va a recibir que perder ante John Jones entonces yo creo que sería un error esperar a John Jones si se gana 100% tú prefieres que fuese contra Tyson Fury primero si gana si por el tema monetario si tú caes derrotado si tú caes derrotado contra Fury tú tienes la excusa de que ese no es tu deporte exacto pero entonces si tú caes derrotado con John Jones tú estás perdiendo en donde tú eras el monarca exacto la lógica aquí debería ser lo mismo que hizo McGregor al final del día sabemos que la probabilidad de que Fury no quede a Enganu puede existir porque puede existir pero no es no es la alta so al final del día pueden tener un buen combate que se yo las reglas que se van a dos asaltos fine Enganu puede perder y él como quiera va a venir y va a tener las puertas abiertas con John Jones so él puede hacer dos peleas por encima de los cinco millones en un año año y medio y estamos hablando de que tú eras pobre tú eras pobre tuviste que ir hasta Francia saliste de tu país para ser alguien tú eras pobre y ahora mismo fine todo el mundo tiene el derecho a pelear por su José o a poner el precio de su talento pero hay que jugar más inteligente de aquí y no de aquí porque el día va a perder mucho dinero y puede perder grandes oportunidades ahora bien los análisis de ustedes sobre el final yo creo que yo estoy de acuerdo con todos ustedes pero se me hace bien difícil al sol de hoy todavía es la hora en que yo no he podido escoger un final al que yo le pueda si yo fuese a apostar yo no yo no sé yo no sabría en este momento ¿por qué? porque siempre que se habla de un peleador vimos como tanto Junior dos santos y como y como Deres Lue tuvieron problemas tuvieron problemas en tocar a Siril ahora bien siempre que yo hablo de eso digo ok pero Deres Lue no es engano no tiene su altura no tiene la distribución de masa muscular la condición la condición pero Siril al sol de hoy no ha sido tocado no ha sido tocado no hemos visto no lo hemos visto haciendo el baile de la gallina que entonces no podemos saber cuánto aguanta entonces ahí es donde en realidad se pudo haber vendido esta pelea porque estamos hablando de alguien que vino desde abajo la historia que siempre llama la atención esto esto se pudo haber vendido de mil formas y qué pena que lo esté vendiendo el entrenador en forma de chusma porque ya la gente lo está poniendo como un chusma en las redes sociales es más le deberían dar parte de la bolsa a él nada más por vender la pelea más que la misma compañía oye un paréntesis vi una foto hoy de de Francis engano y yo nunca lo había visto tan slender sí en su carrera como lo he visto ahora él antes era bien grande entonces sufría inclusive para bajar al mínimo de las 265 libras y te daba las 265 ahí a rajatabla porque siempre estaba pesando 290 300 libras vi a un Francis engano que parece que pesa como 255 ágil más flaco más picado y eso me da la intuición de que va a tener un poco más de movilidad porque se está preparando para un tipo que es muy tiene gran movilidad como Cyril Gane es que ese es el problema de esto Gane Gane se mueve como un welter para el peso que él tiene entonces hemos visto que en Gano en estas últimas peleas ha sido paciente antes no lo era entonces yo quiero añadir algo Josian antes que tú vayas a ese verito y disculpa porque te voy a ayudar en cuestión que dijiste algo apuesta y me hiciste acordarme de algo primero en cuestión de los descontratos que ahorita también se me quedó cuando se termina tiene USC 90 días para negociar con en Gano y después que pasa lo que ya hablamos anteriormente en cuestión de 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 lo de USC y voceo en Gano dijo me gustaría que USC estuviese si yo quiero hacer algo voceo él tiene esa intención como que le gustaría pero que si ellos no están él quiera hacerlo como quiera pero que le gustaría que USC estuviera apoyándolo como hicieron con McGregor pero verdad no sé si también lo debe dividirse pero eso entonces en cuestión de la apuesta ahora mismo saben quién es el underdog Francis en Gano Francis en Gano para sorpresa mucho verdad que que estaba viendo en cuestión de análisis de apuesta y eso que es una sorpresa para el poder que tiene en Gano y lo que se presenta o sea que si tal vez te gusta la apuesta te vamos a decir apuesta en Gano tienes más posibilidades de tal vez ganar más dinero que apostarle a Ciril no sé verdad es bien jaro que casi siempre el campeón sea el underdog pero lo vimos el año pasado con Oliveira que en todo su combate era el el underdog y los que apostaron a Oliveira tuvieron que haberse echado buen dinero este siempre ha sido el underdog y entonces esta ocasión lo es Francis en Gano tal vez por lo por lo que ya hablamos de Ciril Gano así que continúa Josia tengo de hecho gracias por mencionar eso porque mi ex roommate me acaba de decir que acaba de apostar a Gain y a Moreno así que que Dios te bendiga y yo no apuesto dentro del UFC eso es una regla mía yo no apuesto dentro del MMA eso es imposible pues en realidad yo siento ustedes me pusieron a dudar porque yo tenía a Gain ganando este encuentro por la movilidad por lo ágil que es por lo bien que te puede meter los codos vimos en ese sparring que le metió los codos como si fuese ir a ese vicarro y pedir un combo pero obviamente es un sparring eso en realidad yo tenía a Ciril ganando este encuentro no fácil pero en realidad Juan no he visto un robo donde el asaltante no tenga probabilidad de darle un tiro a alguien que se mueva mal y ahora mismo yo no veo como tú te le puedes escapar a alguien por 25 minutos es bien difícil y más alguien que no ha sido probado tú no sabes cómo tú vas a reaccionar cuando te tocan el botón bueno en el caso de Francis engano cuando él perdió con Stipe Miosic fue porque Stipe lo llevó contra la jaula desde el primer asalto y lo que hizo fue abrazarlo por los primeros dos o tres asaltos tratar de llevarlo al piso y ese grinding fue lo que cansó a Francis pero no fue porque Stipe Miosic se le paró de frente a pelear de tú a tú con Francis por tres asaltos que es lo que posiblemente es el plan de pelea de Cyril Gane que es pararse al frente pero tratar de ser elusivo no sé si es que Cyril va a venir ahora a tratar de hacer lo mismo que trató de hacer Stipe Miosic de abrazarlo y tenerlo contra la jaula por tres asaltos y entonces después en el cuarto y el quinto asalto darle como el jab desde afuerita y esperar que el reloj diga cero eso podría ser una opción para Cyril Gane pero es que precisamente para eso es que se ha preparado en Gano para que no le pase lo mismo que le pasó con Stipe Miosic en la primera en algún momento creo que tiene que haber algún engagement de intercambio entre los dos y ahí es que yo quiero ver que va a ser Cyril Gane yo creo que lo va a derribar si aquí el punto es que esto es imposible saberlo hasta que suceda si en Gano lo toca y Cyril lo aguanta vamos a tener una noche larga que fue lo que que fue lo que pasó con Amanda Núñez y Juliana Peña que Amanda Núñez dijo no ahora me voy a parar te voy a dar en la cara en el segundo asalto y sabes que Juliana se lo aguantó todo y cuando Juliana le aguantó dos o tres derechazos Amanda Núñez Amanda Núñez hizo como que ¿qué? ella ¿qué pasó aquí? y ahí es que entonces Peña dijo ahora voy yo y ya sabemos cómo terminó eso así que como tú dices hay que ver porque no he visto todavía que a Cyril Gane le hayan dado un buen puño en Gano dijo que se lo dio un sparring y lo acostó hay que verlo si pasa el sábado bueno no quería una patada de izquierda creo que él dijo una patada de izquierda y lo mandó al piso no quería decir esta anécdota pero primero José An y Luis dicen la apuesta la apuesta la apuesta y yo tengo que algo que superar que no le he contado ahora Raúl dice nombra a Núñez tengo que decir que yo yo veo MMA hace años pero nunca apuesto y dije voy a apostar a la campeona que es demasiado dominante le voy a apostar a Amanda Núñez y saben que justo justo estaba haciendo algo a esas alturas de la noche y no pude ver la pelea entonces me pongo el star que la estaba viendo el star pongo y veo a Juliana Peña así la estaba enfocando mucho y dije no no y mis familiares me decían pero ¿quién se murió? ¿quién se murió? y no puedo creerlo así que nunca más apuesto nunca más tenía que apostarle la anécdota apostar en el MMA es como jugar a la ruleta rusa con una pistola yo te confieso que en esa cartelera anterior yo puse en mi Facebook que yo le iba a Peña y a Oliveira y me lamento no haber apostado aunque es que aquí en Puerto Rico todavía no existen las apuestas creo que las van a hacer ahora legales en Puerto Rico en este año pero hubiese tenido que entrar a algún website en Estados Unidos para poder apostar pero hubiese hecho buen dinero si lo hubiese hecho bueno familia de Lucha Libro Online vamos a estar pendientes porque queremos saber los comentarios de ustedes queremos saber cuáles son los los insights que ustedes creen de este encuentro así que siéntanse en la confianza de compartir sus opiniones sobre este mega evento este primer pay per view del año en como mencioné ahorita puede cambiar la historia así que déjenos saber sus finales aquí en los comentarios y para cerrar los voy a dejar con nada más y nada menos que Luis el sucio coté para que cierre bueno fanático Lucha Libro Online ¿dónde nos pueden conseguir? yo prácticamente en cualquier lugar en Facebook Instagram en YouTube Twitter Google Podcast Twitch TikTok usted abre el cereal ahí está el website luchalibre.online mira prácticamente estamos en todas las plataformas que están ahora mismo calientes y saben que ahora mismo además de Lucha Libre esto de deporte de contacto MMA UFC PFL Bellator todos lo estamos cubriendo pero antes de irnos muchachos cada uno sus redes para entonces despedirnos Raúl pues gracias por la oportunidad me pueden conseguir en Twitter en arroba Raúl Árzaga me pueden conseguir en Facebook en mi página la libreta de Raúl Árzaga donde hablamos de UFC hablamos de Lucha Libre y también hablamos sobre baloncesto NBA etcétera y en Instagram en raúl.álzaga.9 Josian en Instagram me pueden buscar como Josian rayabajo Photography Photography PH así como si lo buscara en inglés Josian Montesino en Facebook y JMC Productions en YouTube Andrés para mí me pueden o sea pueden seguir mi página solo para fanáticos de UFC y en mi Instagram personal Andrés Fij 7 y a este servidor pueden conseguirlo en Facebook como diseñador gráfico Luis Coté Design Professor 31 en Instagram Dejele Coté en Twitter y ya saben Lucha Libre Online el número uno en Lucha Libre y en Combat Sports así que esto fue Lucha Libre Online Inside the Cage by L2 nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!